Saludos, bienvenidos a Sermento de Cocina en el programa de Todo para Todos con Chef Quintana. Estamos transmitiendo desde el Tiburón Barangril en el poblado de Boquerón. La receta de hoy son las tradicionales bolitas de queso en salsa de guayaba. La salsa de guayaba ya la tenemos hecha aquí de la casa. Vamos a hacer la mezcla para poder hacer las bolas de queso. Tenemos un cuarto de queso rallado, una taza de harina blanca, dos huevos y una cucharada de ajo molido. El ajo molido le va a dar el toque, en vez de utilizar sal, vamos a utilizar el ajo molido para darle un toque entre la mezcla del saladito y el dulzón con la guayaba. Cuando haga la llama de sabores en tu boca, ese ajito le da un toque extra a tu bolitas de queso. Acuérdate que siempre trabajamos buscando sabrosura y ricura. Vamos a coger el queso rallado, que tenemos un cuarto de bol aquí. Vamos a ir mezclándolo poco a poco con la harina. Vamos echando la harina y vamos mezclando. Vamos a mezclar. Para esto lo mejor es utilizar el guante, para que la mezcla no se pegue a tus manos. Meñamos, meñamos, para que todo esté bien compacto. Ahora vamos a echar el ajo, echamos la cucharada de ajo molido, mezclamos y por último vamos a echarle los dos huevos para que entonces la mezcla cree la pasta, de la cual vamos a sacar las bolas de queso. Ok, ahora echamos los dos huevos. Y ahora tenemos que hacer como cuando hacemos el pan, que hay que masajear un montón la masa. Vamos a mezclar y mezclar y mezclar, se te va a pegar un poquito en las manos. Te lo despegas, vuelves y lo metes a la masa y empiezas a aplastarla como el pan. Mezclas, mezclas, mezclas. Acuérdense que estamos aquí miércoles a domingos en el Tiburón Barangril, en el poblado de Boquerón, dentro del Club Náutico. Ya vemos que va llegando la pasta, ¿verdad? Se está creando la masita. Hay que seguir masajeando como el pan para que ella pegue bien. Estamos dándole forma a la pastita. A la masita. Que todo ahí era bien. Cuando ya veamos que está todo conjunto, bien mezclado, que tenga buena consistencia. Porque esto hay que hacerlo por cantidades exactas. Las medidas están hechas para que esto quede excelente. Es como cuando haces pastry, que si es por medida, te queda bien. Si saltas un paso o saltas una medida, no te va a quedar como es la consistencia y la forma. Ok. Ya tenemos la pasta, la vamos a ir sacando poco a poco para crear las bolitas de queso. Hacemos las bolitas de queso buscando las partes iguales. Tenemos el aceite preparando a fuego medio-alto. Recuerda que estamos ubicados en el tiburón Barangrill, grabando desde aquí, donde tenemos un menú muy variado para ustedes, de miércoles a domingo. Miércoles, jueves y viernes abrimos a las 3 de la tarde, sábados y domingos a las 12 de la mediodía. Aquí puedes acompañar estas bolas de queso con una copita de vino blanco o un vino tinto. Si no, tenemos también espumosos, tenemos cervezas, las tradicionales y también tenemos las artesanales. Aquí lo importante es tener excelente servicio y calidad de comida. Y aquí las tenemos las dos para el disfrute de todos ustedes. Pues vamos a llegar ahora hasta 5 bolitas. Aquí las estamos empanando, un poquito de harina blanca para luego pasar a sofreírla. Ahora las vamos tirando poco a poco con el aceite caliente. Queremos que se vayan haciendo poco a poco para luego voltearlas. El aceite tiene que estar bien caliente porque si no, no logra la consistencia que queremos llegar. Las vamos volteando para que nos queden doraditas pero bien bonitas y no se nos pasen. Las volteamos. Aquí estas bolitas de queso son clásicas de la casa y ellas salen con salsita de guayaba o con mayo quechua como la persona desee. Ya están hechas por ambos lados, que queden bien doraditas. Y ahora apagamos el fuego para retirarlas y poder hilar plateo. Para repasar esta receta, cogimos harina blanca, una taza y la mezclamos con un cuarto de bola de queso rallado. Luego añadimos una cucharada de ajo molido y por último dos huevos. Batimos, mezclamos para que la consistencia de la pasta sea una buena para poder hacer las bolas de queso. Luego las empanamos y las tiramos a freír en aceite medium high. Acuérdense que siempre buscamos que nuestras recetas tengan ricura y sabrosura. Aquí en el Tiburón Barang Grill, en el Náutico de Boquerón. Vamos a abrir una para que vean que quedó bien cheesy y rica nuestra bolita de queso. Que eso es lo importante, que quede doradita por fuera y bien cheesy por dentro. Una excelente bolita de queso que la servimos aquí en el Tiburón Barang Grill, en el poblado de Boquerón. Aquí Chef Quintana, dándole una receta más para que en sus hogares hagan algo diferente y puedan compraserle para darle a todos sus familiares o amigos. En De Todo Para Todos, tu cápsula de cocina. La que has hecho tu favorita, Chef Quintana, en el Tiburón Barang Grill.